Miguel Ángel Félix Gallardo olvidó en la entrevista que dio que hace algunos años escribió algunas de sus anécdotas. Y las publicó en un blog en Linea, aquí dejamos una de las historias que él mismo escribió, al gusto por la lectura, el arte y la música moderna, Félix Gallardo sumó el placer por viajar. Mi padre dice conocer toda la República Mexicana, comenta también haber visitado Colombia, Panamá, Ecuador, Argentina, Bolivia. Honduras y Guatemala. En Europa fue a Francia, Suiza, España, Londres e Italia. De EU dice conocer solo las ciudades principales. De donde mejores recuerdos tiene es de Ginebra y Colombia. Aunque, según su hijo, la escritura no se le dio, Miguel Ángel Félix Gallardo ha escrito de su puño. Y letra algunos textos donde recuerda su vida en libertad, y deja asomar un poco porque fue considerado el jefe de jefes al que se le canta en el corrido de los Tigres del Norte, de 1985 hasta pasar el carnaval de 1987. Viví en Mazatlán en la colonia ferrocarrilera, mi amigo Manuel y yo quisimos que la ciudad fuera tranquila y segura. La sociedad acudía a pedirnos favores, fue necesario organizarnos para bajar los índices de violencia, robos, y asaltos hasta el mínimo. Un día del año 1986, como era mi costumbre, leía los periódicos locales entre 8 y 9 de la mañana. Al voltear una página, pasé a la sección roja y me impactó una nota en relación a una familia entera que había sido ejecutada en su domicilio cuando veía televisión. Siete miembros en total, más un pequeño gatito cuya imagen fotográfica me entristeció aún más. Todos los periódicos resaltaban lo mismo, era la noticia más horrible que yo había visto. Me levanté del cubículo donde me asoleaba y me dirigí hacia la cochera donde se encontraba mi automóvil, al pasar por la cocina mi mujer me dijo, Miguel, vas a desayunar, le di los periódicos quedándome solo con uno en mano y le respondí señalándole la nota en cuestión, ¿quién puede desayunar con esto?, voy a resolver este asunto, y me salí de la casa. Llegué al lugar que me servía de oficina y llamé a Manuel y a los jefes policíacos que acudieron de inmediato. Ya reunidos dije miren esto, mostrando el periódico. La sociedad mazatleca no merece esto, y luego les dije, quiero a los responsables de esta masacre, sean quienes sean, y los quiero vivos y en la cárcel en 72 horas. Mi gente colaborará y yo cubro todos los gastos, no me importa que tan poderoso sea el responsable, enfrentaré al mismo diablo si es necesario. Todos a trabajar, revisen sanatorios, clínicas médicas, curanderos, quizás haya algún matón herido y por ahí podemos empezar. Fueron llamados a colaborar todos los cholos y pandilleros de todas las colonias, taxis, meseros, peluqueros, músicos, mecánicos. Yo mismo revise algunos lugares sospechosos. Por fin se detuvo a un malhechor herido cerca de Concordia y se le investigó, confesó ser miembro de la magia negra al igual que su padre quien lo mandó matar a su tío de la magia blanca, a su abuela y hasta un electricista que estaba en aquella casa haciendo unos arreglos y también al pobre gatito. El móvil del pleito era una herencia entre el padre del asesino y el tío, el papá fue detenido después en Veracruz. Todos los responsables fueron consignados, pero antes el asesino tuvo que responder una de mis preguntas, ¿por qué mataste al gatito?, a lo que respondió, ¿por qué podía ser un testigo en el más allá? Más información en